¿Qué se puede construir después de estos resultados de Copa América? ¿Qué se puede construir después de Copa América? ¿Qué pasa en esa confianza que hoy le brindan a Jaime Lozano? ¿Qué argumentos son los que encuentras para brindarle esto? Esto, Mau, que te digo, que si bien, como dijimos hace unas semanas, estábamos desperdiciando una gran oportunidad de ya estar calificados al Mundial, creo que esta Copa nos duele, obviamente, no haber calificado la siguiente ronda, pero hay cosas muy positivas, sin duda. Pues mira, el objetivo de calificar no se cumplió, pero creo que se cumplieron otros y sobre eso hay que construir. ¿En base a qué duro se confirma a...? Es lo que comentamos hoy. Gracias.